Pero para conocer más en detalle de lo que pasa con la selección argentina, cómo se prepara el argentino que está en Qatar, que no son los mismos que fueron al partido con Países Bajos. Hay nuevos, otros se fueron. Estamos con Leandro Baquila desde Qatar para conocer en detalle cómo se prepara el público argentino. Leandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Acá ya juro, como siempre, estamos aquí. En mi caso me mudé a un apartamento en un barrio un poquito más lejos del centro. Acá vemos un típico barrio en Doha. Muchos lugares, acá por ejemplo, mirá, te muestro rápidamente, creo que esta es la comida de todos los argentinos. Muchos yaguarmas se come acá. El que no come hamburguesa come yaguarma. Acá están todos, uno de los lugares más económicos. Y te muestro acá algo que me llamó mucho la atención antes de que pasemos a hablar de lo que es todo el partido de mañana de la selección argentina. Estos locales, por ejemplo, son todos locales que venden celulares. Uno al lado del otro. Y allá tenemos, creo que en una cuadra hay cinco peluquerías. Todavía no entiendo por qué esto. Y estamos alrededor también, hay más peluquerías. Por ejemplo, yo me tengo que cortar el pelo, seguramente lo haga hoy o mañana. Lo que sí, yo fui a comprar unos cables. Acá hay que pagar el precio lo que es. La verdad que tiene que negociar todo. Yo tenía que comprar un cable HMI para conectar y ver los partidos. Salía 50 cataríes. Le hablé, le digo, no sé qué. Bueno, un descuento, me lo cobró 20. Después había ido a buscar otro vocable también. O sea, acá vos tenés que negociar. Claro. Y si no negociás, te matan. Pero ellos están acostumbrados a todo lo que es, por ejemplo, electrónica. Estos locales, que vos tenés que negociar ahí. Y se puede tranquilamente llegar a un precio más económico. Después vamos a ver si podemos, acá estoy con un amigo, a ver si podemos negociar también el corte de pelo. Porque igual el corte de pelo está a 20 cataríes. No me parece muy caro. A diferencia del cable que está a 50. Y lo que está sí caro es la reventa de entradas. Un piso ahora, antes los partidos algunos eran 600. Ahora 900, 1.200 dólares. Hoy, por ejemplo, estuve todo el día. Estoy muerto porque estuve de las 10 de la mañana. Fui a uno de los edificios donde AFA entrega los tickets para los que ya los compraron desde Argentina. Y también lo que estaban haciendo en estos últimos partidos, que yo me enteré ahora, es que los tickets que le estaban sobrando, a los argentinos se los estaban vendiendo a precio oficial, en pesos, pagando con tarjeta. Entonces hoy me acerqué hasta ahí, estuve todo el día esperando, pero solamente tenían categoría 1. Que hoy la categoría 1 sale 1.000 dólares. Claro. O sea que, y el problema de lo que tiene eso siempre, no importa tanto, lo he dicho en otras oportunidades, es la categoría, sino el bloque, el bloque, el sector de la cancha. Porque a veces la categoría 1 está arriba de todo y a veces te conviene comprar la categoría 3, que supuestamente es la peor, pero tiene los bloques detrás del arco y casi abajo la mayoría de los bloques. Bien. Entonces siempre hay que buscar entre el bloque 100 y el 120. Porque si no después 200, 300, ya te vas para arriba, entonces pagás un montón la categoría, pero en realidad no vale esto de tanto. Entonces estoy ahí buscando, pero hoy no se consigue nada, solamente, como te decía, en AFA tenían eso de 1.000. En cambio en los otros, me habían dicho otras personas que habían ido antes, que sí se había podido conseguir a precio oficial. Bien. Leandro, dos cosas. La primera, bueno, no sé qué tan cabulero sos, pero, y acá en el estudio hay algunos que me lo marcan. Si ya tuviste el pelo así durante cinco partidos, lo bancamos dos más. No sé qué te parece. Y yo no soy tan cabulero en eso. No sé, pienso que, no sé, que uno, que no dependen de uno las cosas. Pero sí, ya varias cosas. Por ejemplo, fui pocos entrenamientos. Entonces le digo, bueno, quiero ir a otro entrenamiento más. Una compañía dice, no, hay un montón de periodistas que nunca por los horarios, porque los partidos terminaban cansados y capaz la selección entrenaba a las 10 de la mañana. No podían ir. Entonces hay un montón que ya no van por cabo las periodistas en los entrenamientos. Que se pasan la información y que no van, dicen, no, no, ahora ya no vamos más, porque se piden entre ellos no ir. Pero así estamos. Y así estamos también como estoy ahora. Yo con todos, la mayoría estamos todos así. Los que estamos hace un montón, los que llegan acá con el aire acondicionado y todo. En algún momento uno se piensa que tiene COVID, pero estamos todos iguales. Estamos todos mal de la garganta por el aire acondicionado en el subte, en algunos locales. Y ahora esta noche estuvo un poco más fresco, pero bueno, seguimos acá y hay este clima. Muchos recambios, mucho menos argentinos a lo que había en la fase de grupos, en octavos, en cuartos. Pero también muchos que están, que tienen la posibilidad de hacerlo o están haciendo locuras para venir acá. Hoy llegaron muchos vuelos también. Así que vamos a ver cómo va a estar, también cómo está, todos están pendientes de la devolución de entrada, ya que la gente de Brasil no pasó, de que haya chance de que mañana haya más entradas. En este edificio que te digo, de AFA, entregan los tickets. He visto ahí, en esos mismos también están, donde están los familiares, muchos familiares de jugadores. Estaba Arianna Sabatini, la novia de Pablo Dybala, retirando tickets. Lo vi a Allegro Enrique, a Batista, al Chino Tapia, a Bocchini, y a Bertoni. Estaban todos ahí, estuve todo el día, estuve desde las 10 de la mañana hasta ahora, que son casi las 7 de la tarde, pero no hubo suerte. Así que seguiremos ahí, buscando páginas, hay muchas páginas. Yo por mi celular las puedo ver, pero si tenés el chip de acá, te bloquean, por ejemplo, viagogo, todo lo que es reventa está bloqueado. En la página oficial de FIFA están apareciendo algunas entradas, pero las clickeás y desaparecen. Entonces, a tener paciencia. Y después seguir haciendo un poco de turismo. Yo ya creo que ya conozco la mayoría de los lugares. No he ido al desierto porque ya conocía de cuando fui una vez a Dubái. Pero si no, ya es estar en casa y descansando un poco y esperando los partidos y que vengan los partidos, porque ya un poco la estadía acá en Doha se hizo un poco largo. Bien. Leandro, ya para cerrar con respecto al valor de las entradas, yo graficándolo un poco a pesos argentinos, estaríamos hablando de entre 300 y 500 mil pesos cada entrada, ¿no? Y también aprovecho para preguntarte, bueno, ¿qué se habla allí en Doha sobre esta rivalidad que se ha generado en este Mundial, principalmente para con Argentina, desde el público europeo, más allá de aquel hincha del Barcelona, con el público europeo para con Argentina, después los festejos y demás? Y también, ¿qué se habló de este mes y versión, si se quiere, maradoniana del día viernes? Por ahora, como no hay muchos europeos, creo que pasó más en redes lo que te referías a vos de la forma en que cargó Argentina, supuestamente, cómo reaccionó. Se dio más en redes que aquí. Acá está lleno de gente de Marruecos, lleno de gente de Argentina, después los locales de Qatar, algunas personas de Arabia Saudita, pero si no, prácticamente los otros países no quedaron. Entonces, si ya no habían venido muchos europeos, entonces no hay un cruce. Si ayer me pasó que, si ayer o antes de ayer, que no, él ya me olvidé cuando, si es el sábado, que me cruzaba mucha gente de Marruecos tocando bocina, con banderas, muy alegres. Hay locura con ellos. Sí, ahora, a nosotros decían where is Messi, yo estaba en dele decir where is Ronaldo now. Entonces, ¿dónde está Ronaldo ahora? Y creo que la alegría es ahí. Como muchos decíamos, bueno, esperemos que haya una final Marruecos-Argentina y después que todo quede ahí. Pero sería lo ideal, así que yo creo que ya todos en Argentina, por lo que despierta Marruecos y también teniendo en cuenta una final con Francia, todos van a hinchar por Marruecos en Argentina. No, por supuesto. Leandro, un abrazo grande. Nos estaremos encontrando mañana en la previa del partido. Abrazo grande. Ahí estaremos palpitando y llegando acá toda la pasión. Va a ser un día muy especial para todos los argentinos y segundo, esperando llegar hasta el sábado que viene con todas las chances de ser campeón del mundo. Abrazo. Abrazo. Abrazo.